epístola a los efesios saludo capítulo 1 pablo apóstol de cristo jesús por voluntad de dios a los santos y fieles en cristo jesús gracias a ustedes y paz de parte de dios nuestro padre y del señor jesucristo parte 1 el misterio de la salvación y de la iglesia el plan divino de la salvación bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en cristo por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de jesucristo según el beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado en él tenemos por medio de su sangre la redención el perdón de los delitos según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos hacer que todo tenga a cristo por cabeza lo que está en los cielos y lo que está en la tierra a él por quien somos herederos elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad para ser nosotros alabanza de su gloria los que ya antes esperábamos en cristo en él también ustedes tras haber oído la palabra de la verdad el evangelio de su salvación y creído también en él fueron sellados con el espíritu santo de la promesa que es prenda de nuestra herencia para la redención del pueblo de su posesión para la alabanza de su gloria triunfo y supremacía de cristo por eso también yo al tener noticia de su fe en el señor jesús y de su caridad para con todos los santos no ceso de dar gracias por ustedes recordándolos en oraciones para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de la gloria les concede espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente iluminando los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza a que han sido llamados por él cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que se desplegó en cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos por encima de todo principado potestad virtud dominación y de todo cuanto tiene nombre no sólo en este mundo sino también en el venidero sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia que es su cuerpo la plenitud del que lo llena todo en todo cristal no